Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la sesión mañana del segundo día de los TESPOS Gran Premio de Bahrein 2019 de Fórmula 1 Bueno, antes de empezar a comentar esto, quiero decirles que esto debía haberlo hecho el día de ayer pero no tuve tiempo así que lo voy a hacer hoy día, así que aquí está, sin más que decir, vamos al grano Bueno, como sabemos Sebastián Fetel fue el más rápido en la mañana del segundo día de los TESPOS Gran Premio de Bahrein y bueno, uno de los que más rodó fue el español Carlos Sainz Jr. mientras que por otra parte Mick Schumacher que debutó un día antes con Ferrari pasó a pilotar para el equipo Alfa Romeo y Fernando Alonso regresó también durante la tarde y ahora a continuación vamos a ver la tabla de tiempos y bueno, Sebastián Fetel de Ferrari fue el primero con 47 vueltas con 35 giros en segundo lugar Lance Troll de Racing Point Josh Russell con Mercedes fue tercero con 58 vueltas Alexander Albon fue cuarto con Toro Rosso Honda con 69 vueltas Pietro Fittipaldi de Haas fue quinto con 48 vueltas Lando Norris de McLaren fue sexto con 47 giros con 64 y en séptimo lugar Dan Taitum de Red Bull octavo Carlos Sainz Jr. de McLaren haciendo pruebas para Pirelli octavo con 60 vueltas noveno Mick Schumacher con 31 giros con Alfa Romeo Daniel Viatt de Toro Rosso haciendo también pruebas con Pirelli fue décimo con 77 giros con 53 vueltas Jack Aitken de Renault décimo primer lugar y Williams con Nicolás Latifi fue décimo segundo con 48 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifora chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!